Bienvenidos amigos y amigas a un video más de este canal, bienvenidos a la review de un shader que no es nuevo, es un shader que ustedes conocen, es un shader que todos amamos pero quiero mostrarles lo increíblemente optimizada que está esta versión de Minecraft 1.20 y lo bien optimizado que está este shader para esta versión porque gente, debo decir que si algo se puso las pilas Mojang es en que Minecraft no baje FPS como antes y la verdad es que lo han hecho bastante bien, porque probé un shader que en la GTX 1650 que es la gráfica que yo tengo, a 8 chunks me iba como a 45, 50 FPS y ahora vamos a ver como me va con 12, como lo tengo aquí, 12 chunks que como pueden ver pues no es un montón, pero es lo suficientemente lejano como para que se vea bien el juego así que sin más preámbulo vamos a ver este shader ya y estamos hablando del Zeus Renewed aquí está amigos y amigas, miren que bonito se ve para la versión 1.20 el Zeus Renewed, amigos y amigas, es uno de los shaders más amados por todo el mundo y a 12 chunks me llega a subir a 60 FPS en ciertas partes o sea, para que me fuera a mí a estos FPS yo tenía que subir, tenía que bajar los chunks a 8 y tenía que bajar un montón de cosas y aquí tengo los gráficos en sofisticado tengo el shader a como viene por default, no le he cambiado absolutamente nada y vean que va a 60 FPS y en algunas partes pues si baja a 50 pero vean que bien que está corriendo es que de verdad que me sorprende lo optimizada que está esta versión no el shader, porque el shader no es que lo han actualizado el shader es el mismo de siempre pero la versión permite usar shaders y usar cosas de una manera muchísimo mejor vean por ejemplo en el agua vean que el agua tan detallada evidentemente baja FPS pero vean que baja a 52, 50, 49 con esta agua tan pesada que tiene el Zeus Renewed bueno y sin embargo debajo del agua sube a 60 con tanto detalle, o sea vean como se ve esto vean como se ve la luz del sol pasando por el oleaje o sea miren, miren esta optimización que o sea claro a estos 48 FPS, 52 FPS me iba en esta misma gráfica a 8 chunks sin acercarme al agua y ahora a eso es lo que me baja cuando me acerco al agua pero claro acercándome al agua como me corría antes en versiones anteriores pues en el agua me bajaba a 35 FPS que pues es jugable pero que no está muy bien que digamos y era porque las otras versiones no están tan optimizadas pero esta como pueden ver gente se mantiene en 60 de una manera bastante sencilla y como podemos ver pues que podemos decir del Zeus Renewed o sea un cielo super bonito no es tan realista es verdad que no es un cielo tan realista como el de los Project Luma o tal vez el de los Complementary Shaders son más realistas pero como pueden ver se ve bastante bien vean que el tema de la iluminación del agua y todo según que biomas como por ejemplo aquí que hay nieve pues también cambia o sea como pueden ver la iluminación aquí cambia es un poco más grisácea y aquí pues un poco más azul por el hielo o sea que eso también funciona eso también está en función del bioma en el que estemos entonces eso está muy bien hecho por parte del Zeus y que lo podamos aprovechar de esa forma vean que bonito que a ver un panel de abejas vean que bonito que se ve este bioma de los árboles siempre me ha gustado este bioma desde que lo vi en el video aquel voy a buscar alguna seed que sea con este bosque tan bonito pero como pueden ver está muy bien optimizado gente o sea en los FPS me impresiona mucho yo no me esperaba esto para nada la verdad y cuando vi esto pues no sé me pareció bueno ya que hay mucha gente que quería usar este shader pero que quizá no le sirve pues en esta versión van a poder usarlo mucho mejor vamos a el tema de la iluminación y todo vean que bonito que se ve cuando entramos en una cueva el Zeus siempre nunca ha dejado que desear en cuanto a la iluminación con antorchas entonces es como que siempre 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 podemos andar con una antorcha totalmente seguros de que podemos ver todo perfectamente entonces eso es una una gran ventaja pero como pueden ver pues el shader va perfecto o sea no da lagazos no da bajonazos voy volando y que es donde más se ve todo y sin embargo pues está bastante estable como pueden ver y en versiones anteriores en la 1.17 punto 18 pues si que a veces me iba a 50 y de repente bajaba a 30 y era como men pero pero toque pero aquí como pueden ver pues la verdad es que no si ponemos el anochecer podemos ver que igual se mantienen los fps igual oye cosa del Zeus Renovit por qué razón la luna es cuadrada qué aberración es esta o sea un shader tan lindo y me pones una luna cuadrada qué cosa tan patética cómo es posible yo creo que el Zeus Renovit es uno de los que deberían actualizar o sea ya es hora de que le metan una actualización grande al Zeus o si ya existe díganmela porque la verdad es que yo no la he visto vean que qué bien que ilumina en esta versión este shader vean si yo pongo una antorcha vean qué bien la iluminación que da 1, 2, 3, 4, 5, 6 antes no daba yo creo que daba como 4 nada más daba muy poquita pero como pueden ver aquí está dando mucha mejor iluminación vean cómo se ve aquí todo esto la iluminación en las casas y todo pero en donde mejor se ve el tema de la optimización es en la lluvia y voy a tomar agua porque estoy que me ahogo salgo y activo la lluvia y creo que ustedes vean porque si hay algo que bajaba FPS en versiones anteriores de Minecraft era la lluvia y quiero que ustedes vean esto weadish rain boom y atentos los FPS ojo los FPS ojo 62 64 esperen que aquí empiecen a verse los rain reflections y ojo es que no baja los FPS o sea aún teniendo el detalle de las gotas y todo cayendo que esto es tan pesado en otros shaders o sea vean o sea que en los VSL que es súper súper mala esta esta animación bueno aunque no sé si los VSL ya los han actualizado y corren bien pero yo recuerdo que esto daba mucho laca hasta en los VSL y aquí o sea vean 62 FPS o sea es raro pero como que se pega en 62 eso sí no sube de ahí pero no sé me parece que está extremadamente bien optimizada esta versión vean 65 FPS aquí o sea con todos los rain reflections que por cierto los rain reflections de el Zeus reflejan absolutamente todo están muy bien hechos muy detallados sin embargo si ustedes ven o sea no sé creo que la optimización que tienen es perfecta y vean cuando uno se acerca al agua también vean lloviendo en el agua va casi a 60 FPS o sea lloviendo va mejor que cuando no está lloviendo o sea vean que interesante los detalles debajo del agua como se ven las gotas cayendo y como se ven las gotas en el agua rebotando o sea es que todo eso es un detallazo y vean lo optimizado que está o sea una versión que está super men porque no volas puñada a veces minecraft parece tonto le da uno doble clic a la barra espaciador y no vuela o sea la optimización está espectacularmente buena en esta versión pero es que si nos vamos al nether ojo ojo el nether carga rapidísimo con el Zeus Renewed corre mucho mejor que en las versiones antiguas corre mucho mejor a mi el nether no me iba no me llegaba a 50 fps en las otras versiones antiguas y sin embargo aquí si el nether si consume el nether del Zeus consume más que el overworld porque este nether está muy detallado o sea si ustedes se fijan la iluminación afecta cada lugar si ustedes ven los hongos estos luminosos afectan en donde tienen que afectar pero igual como ustedes ven es super super buena la optimización que tiene o sea está estable ya quiero decir no me baja de repente a 30 fps me entienden a lo que me refiero o sea creo yo que en esta versión de minecraft consiguieron que incluso un shader tan pesado como el Zeus corra relativamente bien y claro en las versiones antiguas en esta misma gráfica yo me metí al nether y me bajaba a 33 fps por decirles algo entonces como pueden ver la optimización está muchísimo mejor vean que bonito se ve el crimson forest y como se ve el warped forest vean que lindo que se ve ven que la iluminación está muy 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 detallada o sea de verdad que se ve muy realista como ilumina cada cosa entonces aparta eso nos demuestra que esta versión de minecraft la optimizaron bastante para que corra mucho mejor en todo tipo de computadoras aún así usando shaders pesados vean que se ve muy muy bien y bastante fluido y bastante estable o sea vean 47 fps 49 46 siempre se mantiene como por ahí entonces eso es algo que de verdad que se agradece bastante no se creo yo que es algo que es digno de aplaudir en esta versión que sin duda consiguieron hacer muy bien que todo corra muy muy bien pues amigos y amigas si les gustó este video ya saben lo que tienen que hacer dejar un like suscribirse si es la primera vez que ven un video de este canal y apoyar apoyar este video nos vemos en una próxima review como pueden ver ahora el Zeus corre muchísimo mejor y nada nos vemos hasta la próxima soy Luigi's World y nos vemos en otro video adiós un saludo y nos vemos